Estando ya en Mar del Plata, nosotros manifestamos a la prensa en todo momento que nos sentíamos escuchados, revisando nuestros celulares en la noche, había ruidos y cosas raras. Estando ahí en la base naval, ocupando el salón de oficiales de la Armada, nosotros todos los días teníamos partes diarias. Y resulta que al día siguiente, cuando se presentaban a darnos los partes, ellos ya sabían lo que nosotros les íbamos a preguntar a los militares. Y nos sorprendía, desde ahí empezamos a ver que había cosas raras con nuestros celulares. Todo lo tiene la jueza Marta Yañez allá en Comodoro Rivadavia, pero bueno, ustedes vieron que la jueza no hizo nada, casi planchó la causa, no avanzó. Y con esta noticia nosotros tenemos un aliento, una esperanza. Con esto que está saliendo a flote, que muchos políticos, ustedes vieron que siendo parte del gobierno de Macri, también fueron investigados. Entonces, esto a nosotros nos abre la esperanza de que la causa como que se unificara con esto que han encontrado. O sea, entrar también y volver de nuevo a las noticias, porque nosotros los familiares hace tres años que estamos con el dolor y seguimos pidiendo verdad y justicia. Lo que pasó con el ARA San Juan no puede quedar así, en el olvido, y que 44 submarinistas que hicieron el servicio a la patria queden abajo y olvidados. Entonces, queremos que salga la verdad, porque si no hubiera nada que ocultar, ¿por qué investigaron? ¿Por qué interfirieron los celulares? El día 10 de marzo del 2018 nos bloquearon todo, nos limpiaron todos los celulares, todo lo que teníamos, mensajes, todo con nuestros familiares queridos, con nuestros hijos, fueron borrados. Entonces, queremos saber qué pasó, por qué mandaron a nuestros chicos, por qué le quitaron las corbetas de regreso, por qué se ocultaron muchas llamadas. Desde el 14 de noviembre del 2017, ellos pedían auxilio desde el fondo del mar. 17 llamadas. Entonces, queremos saber por qué, por qué no se dio a conocer a los argentinos, que el día 14 de noviembre a las 23 y 30, los chicos ya pedían auxilio desde el submarino.